... ¡Pedila! 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 La vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras Lo verás En una cancha O en un bar Dando la vuelta Mánica me doy Subiendo al latido De esta vibración Calle un poquito chileno y talón El fuego sagrado De mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a chicar Cuando me muerda la pena No voy a llorar Se ha terminado El festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento Y no pienso parar Yo pongo el cuerpo Hasta el final En una cancha En una cancha Bueno va Dando la vuelta Mánica me doy Subiendo al latido De esta vibración Un espiguito y toma para el gol El fuego sagrado El fuego sagrado De mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Un espuadro que sigas toda tu vida Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy Pantera, salmiento Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Pantera, salmiento También me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color ¡Listro! ¡Buenas, tierno! ¡Buenas, tierno! ¡Buenas, Pérez! ¡Haga, sonrisita! Te la toco de primera Vos si querés la agarrás Cada jugada que sueño se hace realidad No pareciera algo casual